Josef Stalin nació en esta casa el 21 de diciembre de 1879 Es viajar por el mundo descubriendo lugares, la felicidad Llegamos a Gori, hay mucho viento y me causo gracia que hay un cartel dentro de los vagones que dice que la multa por viajar sin billetes debe intelari que al cambio vendrían siendo como unos 6-7 euros Ya nos registramos en nuestra habitación que está en un guest house y la familia vive aquí en la casa grande y tienen varias como que cabañitas separadas nosotros estamos en una de esas cabañitas tenemos cama doble con un baño privado y estamos pagando 24 lari la noche Después de registrarnos en nuestro alojamiento decidimos que vamos a visitar primeramente un lugar que está nada más a 10 kilómetros de Gori que fue la razón principal por la cual decidimos venir hasta acá Abre ahora a las 10 y por eso queremos ser de los primeritos en entrar La mayoría de la gente que llega hasta acá lo hace con un tour o en taxi nosotros en cambio nos vinimos con una marcha futca que se agarra desde el centro de Gori nada más unos 15 minutos más o menos de trayecto y le dijimos al conductor que veníamos a visitar estas cuevas entonces se paró antes de un puentecito y nos dijo que siguiéramos el camino y creo que es más o menos un kilómetro o un poquito menos y ya estamos allí La felicidad es viajar por el mundo descubriendo el lugar es la felicidad Listo ya estamos dentro como anticipaba no hay casi nadie aquí nada más entraron dos muchachas antes de nosotros y pagamos un lari cada uno por la entrada precio estudiante porque el precio normal son 7 lari por persona y ya que nos robamos ese dinero decidimos contratar adicionalmente una audioguía que vale 10 lari así les cuento bien toda la información aunque ya yo sé bastante de este sitio cosas que fui investigando y si se quieren venir en taxi allá queda de parte de ustedes pero no se los recomiendo el taxi espera nada más una hora tiempo insuficiente para conocer todo este lugar nosotros la vamos a ver con mucha calmita y así les muestro todo y les explico todo Esposita acércate un segundo ¿Cómo se pronuncia este sitio? Uplistige Uplistige ¿Cómo se diga? Fue habitado desde los siglos 2 y 1 antes de Cristo y las personas que aquí habitaron convirtieron las cuevas en su lugar de residencia además de que fortificaron todo este lugar y era también un importante centro de comercio militar y de cría de ganado incluido en el precio del billete pueden visitar el museo que aunque es compacto pues nada va muy bien toda la cronología de este lugar hay una película en georgiano con subtítulos en inglés y hay diferentes instrumentos o utensilios que se encontraron aquí en diferentes excavaciones siendo en 1830 un viajero suizo la primera persona en describir las ruinas de la ciudad en elaborar un mapa y en realizar dibujos luego en 1852 la primera arqueóloga georgiana continuó las investigaciones y pues desde entonces se han realizado varias expediciones por diferentes arqueólogos que han ido poco a poco tratando de ir descifrando el misterio de este lugar e ir hallando respuestas a todas las interrogantes que han surgido Estoy vaya que súper sorprendido que no he visto gente de momento yo que pensaba que los turistas iban a comenzar a llegar más tarde y estamos prácticamente solos de momento y el complejo se divide en tres partes que serían la parte baja, la parte media y la parte alta estamos visitando ahora primeramente la parte media la cual accedimos a través del túnel que les mostré que conecta con la entrada que vendría siendo la parte baja y todo este lugar fue añadido a la lista tentativa del patrimonio de la humanidad en el 2007 por lo cual es cuestión de tiempo antes de que pase a formar parte de la lista definitiva del patrimonio de la humanidad Con la unificación política de georgia este lugar poco a poco fue perdiendo importancia hasta que en los siglos 13 y 14 fue invadido por los mongoles lo cual hizo que sus habitantes se fueran marchando el lugar quedó en la ruina y fue olvidado durante siglos En algunas cuerdas se pueden observar orificios más grandes que están cavados así como este que eran utilizados con fines funerarios Es alucinante como esta ciudad cavada en la boca tenía múltiples estancias que cada una cumplía a un propósito aunque hay muchas de ellas que todavía no está del todo claro para qué servían por ejemplo esta hay algunos expertos que coinciden en señalar en que era un lugar donde se guardaban documentos importantes tal vez podría haber sido una biblioteca otros dicen que eran una farmacia y hay quienes afirman que era un lugar donde criaban palomas mensajeras Esta gran sala de aquí con arcos fue utilizada con fines comunales y aunque fue reconstruida en varias ocasiones sus dimensiones no cambiaron las columnas están muy dañadas y tiene aquí una entrada de luz en el techo que fue cavada también Este de acá abajo son las ruinas de un pueblo que también recibía el nombre de Upslistige y fue fundado en los siglos 12 y 13 aunque se habitó hasta el siglo 20 y tuvo que ser abandonado por sus habitantes debido al terremoto de Gori de 1920 y a la crecida del río De esta estructura no queda casi nada pero se sabe que fue una basílica aquello allá donde no se puede pasar solía ser un altar y en este hueco que van a ver aquí realizaban rituales De lo más impresionante son los techos que hay en algunos salones como este que se llama el Salón del Trono y verdaderamente son tan perfectos, tan milimétricamente simétricos que parece que fueran hechos con yeso jamás pensaría uno que esto es boca tallada Teníamos muchísima hambre así que acabamos comiendo por 27 lari los dos en el café que está aquí adentro y ahora sí llegó el momento vámonos a buscar la March Rutka y conozcamos un poquito de Gori No me había dado cuenta antes que al lado del puente que estamos cruzando ahora hay otro puente que está totalmente destruido era un puente colgante y de madera y vaya que daría miedo estar pasando por ahí y que eso de repente se caiga Estamos de vuelta en Gori y vamos a visitar los dos lugares de interés que tiene los lugares más remarcables y por qué Gori es una ciudad que no tiene mucho interés turísticamente hablando pues porque en 1920 fue destruida con un terremoto sin embargo es la ciudad natal de Josef Stalin y vamos a comenzar conociendo su casa Acá afuera hay una placa que ya Daniela me la tradujo dice que Josef Stalin nació en esta casa el 21 de diciembre de 1879 y que pasó aquí su infancia y vivió hasta 1883 Este lugar resulta ser súper interesante porque aunque la casa natal de Stalin se conserva tal cual y como fue en sus inicios no está dentro de la casa el museo sino que dejaron la casa aquí como la pueden ver una casita de madera así en el medio de la ciudad rodeada por este gran edificio que parece un castillo que es donde sí hicieron el museo por dentro donde están las fotografías donde se cuentan muchas cosas de su vida y para allá es a donde vamos porque a esta casita no se puede entrar está cerrada y está prohibido el paso esto se nota que fue construido por el gobierno soviético porque fíjense el techo que protege la casa como tiene la estrella de cinco puntas la estrella comunista y los símbolos soviéticos de los y el martillo la entrada del museo vale 15 laris y de momento el museo me parece wow tremendo edificio que construyeron únicamente para hablar de la vida de Stalin un edificio que tiene si no me equivoco creo que son dos plantas de momento ya hemos pasado por varias secciones hay muchas fotografías objetos que le pertenecieron o que le pertenecieron a su madre y el único defecto que voy viendo de momento en el museo es que prácticamente todo está en georgiano o en ruso con excepción de algunos títulos o traducciones de nombres propios seguramente todos nosotros hemos oído hablar en algún momento de nuestras vidas de Josef Stalin Stalin fue el sucesor de Lenin y dictador de la Unión Soviética gobernando con mano de hierro desde 1929 y hasta su muerte en 1953 para hablar de toda su vida sería necesario dedicarle un video entero pero podemos resumirla básicamente diciendo que fue un hombre muy malo y responsable de miles de muertes todos estos son objetos que se encontraban en el Kremlin de Moscú y formaban parte de la oficina de Stalin y pues lo trajeron hasta acá son todos objetos originales este de acá es Stalin en 1893 aquí tenía como unos 14 años más o menos esta a la izquierda es su madre y este de aquí es su padre esto de aquí por ejemplo está realmente curioso y es una máscara de muerte es decir que cuando Stalin murió le pusieron como una careta en la cara digamos para poder hacer una moldura de su cara y pues con eso hicieron esta escultura en el museo destaca una amplia colección de objetos como por ejemplo las pipas o incluso la misma marca de tabaco que él solía fumar así como cientos de fotografías y regalos de otros gobiernos había leído en internet el blog de una persona que visitó el museo y decía que aquí solamente se realzaba la figura pública de Stalin como un héroe nacional y en realidad les puedo decir que no es cierto porque Daniela que entiende ruso puede leer muchas de las cosas que están aquí que probablemente esa persona no haya sido capaz de leer y pues sí que se mencionan muchas de las atrocidades que se comitieron durante su régimen El museo sinceramente me pareció interesante sí que uno se cansa de ver la cara de Stalin por todas partes está en jabones, en alfombras, en ceniceros, en un montón de objetos pero el museo la verdad yo creo que según lo que me contó Daniela nada un poco como él llegó a convertirse en comunista y que fueron los aspectos de su infancia que lo llevaron a ser un poco como él era pueden visitar también este vagón de tren que se encuentra afuera este incluido también en el billete y dentro pueden ver los distintos compartimientos tenía una sala de reuniones un baño con bañera imagínense ese lujo, tenía la habitación donde él dormía tenía su cocina la verdad es que es súper bien equipado y muy lujoso por dentro vamos a visitar ahora la fortaleza de Gori que está allá arriba y está muy cerquita del museo como unos 300 metros y aquí abajo nos encontramos primeramente con unas esculturas que no recuerdo exactamente el nombre pero creo que es algo así como que el monumento de los guerreros y si nos fijamos cada uno de ellos le falta alguna parte diferente del cuerpo uno no tiene la mano, otro tiene una pierna cortada, otro le falta la cabeza y supongo que eso representará en cierta manera la lucha por la que pasan los guerreros hay mucho viento y está súper difícil grabar y nos encontramos en lo alto de la fortaleza de Gori se cree que es del siglo XIII aunque hay evidencia arqueológica de que ya que había algo en los últimos siglos antes de Cristo la entrada es gratuita y como siempre mi recomendación es que vengan a última hora de la tarde para que vean la ciudad de día y ya a punto de hacerse de noche con estos colores tan bonitos nosotros como siempre siendo amigos vean tienen ya como una hora siguiendo nos subieron hasta el castillo, cruzaron la calle con nosotros todo desde que salimos del museo y eso que uno de ellos está cojito y contemplando Gori desde acá arriba de verdad que uno se pregunta como que oye en serio a esto se le puede llamar ciudad porque para mí es un pueblo a toda regla edificios prácticamente inexistentes yo creo que se podrían contar con los dedos de dos manos montañas por toda su extensión se contemplan bueno 360 grados y aunque muchas personas leí en muchos lugares que pues que no vale la pena venir para acá yo creo que bueno es una ciudad interesante creo que vale la pena verla tiene sin lugar a dudas un aire muy soviético pero a mí me gusta aquí en este cartel turístico podemos ver que obviamente los lugares son poquísimos para ver hay siete en total aquí tenemos el castillo que ya lo vimos museo etnográfico que no nos interesó mucho el museo de Stalin que ya lo visitamos esta iglesia que le pasamos por delante hace un momento Upschlistice que lo visitamos esta mañana y estos dos son iglesias monasterios que están por allá vivotan una colina y tendríamos que irnos en taxi entonces como que no vale mucho la pena ir a visitarlos esposita que estás haciendo? estoy comprando comida para los perritos obra caritativa del día no? vamos a alimentarlos ya después de que nos siguieron tanto tiempo y que fueron tan amorosos con nosotros mira que bonito tienes hambre tienes hambre tienes hambre y tu? también? hambriento? tienes hambre? tienes hambre? si mitad para ti ñam 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 y mitad para ti ñam 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 a comer chao amigos los vamos a extrañar chao y todavía nos están siguiendo vean esto no se le llama hambre esto realmente se le llama amor y se le llama lealtad algo que los perros tienen y que muchos seres humanos carecen estamos de vuelta en nuestro alojamiento y después de visitar la fortaleza primero que nada siento que regresé con el corazón partido tuvimos que despedirnos de esa perrita y de verdad que si hubiese podido me la llevaba a mi casa Barcelona la perrita súper dulce nos seguía a todas partes me miraba con una cara así como diciéndome no te vayas no te vayas y me rompió el corazón de verdad así que espero que hayan disfrutado este episodio por aquí vamos a despedir temporalmente nuestra visita a Georgia porque nos vamos ahora a Armenia luego les voy a explicar por qué la visita a Georgia la hicimos un poquito más corta y la vamos a continuar luego así que espero que hayan disfrutado el episodio y nos vemos en el próximo chao